Bien, bienvenidos ahora a Perú Construye para hablar de lo que es infraestructura y construcción. Nos acompañan Carlos Canales, abogado, empresario y presidente de Canatur. Y también Raúl Delgado, Zahean, presidente y directorio de CECEL Ingenieros. Y vamos a tocar un tema muy importante que es el financiamiento para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Nada menos algo que venimos empujando desde Perú Construye hace no sé cuánto ya, muchísimo tiempo. Pero al parecer las cosas se van a dar. Vamos a hablar con los especialistas para ver cómo así se van a dar y cuáles son los puntos que el gobierno debe tener en cuenta para hacer que las cosas salgan de la manera correcta. Raúl, cuéntanos, ¿cuán importante es esta obtención del préstamo? Tengo entendido que son 450 millones de dólares por parte del app para esta ampliación. Sumamente importante porque corona un esfuerzo que debe haber sido muy difícil en esta época de pandemia con tantos problemas en la industria aeronáutica conseguir 450 millones. Y fíjate que han tenido que juntarse cuatro bancos. El KFW, el Banco de Nueva Escocia, el Sumitomo Bank y el BBVA para armar entre todos este paquete. Ahora, este paquete, ¿qué cosa es lo que contempla? Este paquete contempla lo que se llama el lado aire del aeropuerto. O sea, básicamente pista de aterrizaje, torre de control, carreteras de rodaje y la plataforma nueva, pero todavía no contempla el terminal. Entonces, básicamente consiste en la pista de 3.480 metros de largo. Y como este es un proyecto de fast track, o sea, básicamente hecho por un privado, cero estado, el estado recibe los beneficios, pero no tiene que poner un solo. El modelo de una app, ¿cómo lo han diseñado? Lo han diseñado en distintos paquetes. Hay un paquete que ya comenzó desde hace tiempo, que era un paquete menor, pero importantísimo, que era todo lo que era limpieza de brose, eliminación de desmontes, etcétera, del orden de aproximadamente 28 millones de dólares, que debe terminar el 23 de diciembre. Y vinculado a este, como una adenda con el mismo contratista, se hizo la conexión de calle de rodaje, que es como 6 millones 400. No te olvides que este es un aeropuerto que funciona. O sea, básicamente la segunda pista tiene una interacción con la primera. Hay un paquete de edificios del lado aire, que básicamente está constituido por la torre de control, el centro de regulación y transformación, entre los principales, el edificio de extinción de incendios y las subestaciones, tanto de llegada, de distribución, como de interconexión, del orden de 37 millones. Pero lo grueso, 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 es la segunda pista de aterrizaje de 3.480 millones, que ha sido ya adjudicado a la empresa SACIR española en consorcio con Unapuana, y que debe estimarse que termina en octubre, perdón, comienza en la quincena de octubre que viene, y debe terminar en octubre del 22, según la Arrenda 7 que hubo del aeropuerto, pero que con la pandemia probablemente esté operativa en diciembre del año 2022. Este es básicamente el conjunto que está financiado con 450 millones, y que antes de lograr ese financiamiento no se podía comenzar las obras. Ahora sí, se entregaron los terrenos en diciembre del 2018, se terminó con los tres terrenos, y ahora ya está la plata, y ya están los contratistas, y ya están trabajando para poder lograr esta solución. Carlos, quería hacerte la pregunta sobre este tema. ¿Cuál es, perdón, cuánto beneficiará al turismo, obviamente cuando se normalicen las cosas, cuánto beneficiará al turismo esta hora? Bueno, definitivamente tener un aeropuerto en óptimas condiciones, con los espacios adecuados, sin los niveles de saturación que venía mostrando el Jorge Chávez, y exigía definitivamente la ampliación del terminal y de la segunda pista. Esto para nosotros era importantísimo, y nos ha tocado en un momento complejo, donde hoy día el tráfico aéreo ha sido reducido al 95%. Estamos hablando que la industria aeronáutica en la región dejará de generar 170 mil millones de dólares, en el Perú representa más o menos el transporte internacional y nacional, a unos 3 mil millones de dólares, y eso obviamente desde el 15 de marzo, en el cual solamente han existido vuelos de carga reducidos, y vuelos de repatriación, ya sea de salida o de ida, han reducido todo el tráfico. Antes de esta pandemia, solamente en vuelos internacionales, salían 256 vuelos diarios a más de 140 destinos del mundo, que salían de nuestra ciudad de Lima. Y teníamos un aeropuerto construido para 12 millones, operando con casi 23 millones de pasajeros. Consecuentemente, la situación hasta el día 15 de marzo de nuestro aeropuerto ya dejaba de ser competitivo. Lideraba en la región el aeropuerto de Bogotá, con más de casi 80 mangas, con una ampliación de su segunda pista. Chile, Santiago de Chile, entrado con una construcción de una segunda pista y una ampliación. Quito y Guayaquil, igual. Y Lima se creaba en el tiempo. De ser siete veces el mejor aeropuerto de Sudamérica, pasó a ser el sexto o el séptimo, por la pérdida de minutos, de horas, de falta de eficiencia al aeropuerto. Raúl, ¿qué es lo que tú recomiendas? Porque ahora vienen ya las obras, viene la puesta en marcha de esta inversión. ¿Cuáles son los puntos que tú, como una persona especialista en el sector, le quisieras transmitir a las personas encargadas de hacer esta obra, para que no tengamos ni demora, ni problemas legales? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, fundamentalmente, felizmente es una obra 100% privada. O sea, el Estado no pone absolutamente nada. Yo creo que ya están dadas las condiciones. Veníamos, este, lo único que falta en este momento es, primero, salir del problema de la pandemia. Porque la pandemia es la que nos ha metido en este problema fundamentalmente. Yo sí soy optimista que cuando la vacuna ya prácticamente esté aflorando en todo el mundo, la recuperación va a ser pronta. Pero esto implica, y hay que ayudar mucho, a la, en toda una reingeniería de vuelos. Comenzando porque tiene que hablar con las líneas aéreas para restaurar rutas que en este momento no se sabe porque muchas de esas líneas aéreas han entrado en problemas serios. Y esas líneas aéreas también van a tener que reconstituirse financieramente, analizar sus rutas. La demanda existe porque dentro de esos 23 millones de pasajeros que estábamos en normalidad alcanzando en el 19, prácticamente creo que mitad a mitad eran nacional e internacional. O sea, esa necesidad existe, hay que potenciar el turismo que nos atrae muchísima gente, sobre todo en un tema internacional, pero también hay que sentarse a conversar con el ministerio y con las compañías aéreas para ver cómo se reconstituyen las rutas, las frecuencias, etcétera, para poder hacer operativamente esto lo más pronto posible. La vacuna debe estar en el primer trimestre del próximo año. No es para nosotros poder viajar al extranjero y que también nos acepten en el extranjero, porque si no estamos vacunados no nos van a aceptar en el extranjero tampoco, pero también para que la gente tenga la confianza de venir al Perú cuando su población también esté vacunada y se haya recuperado de la pandemia. De acuerdo. Carlos, ¿cómo ves, cómo nos deja, tú hablabas del 2026, correr el 24, estaríamos ya con nuestra, con esta nueva obra, con la ampliación, y en el 26 con los terminales. ¿cómo nos deja en ese momento ante los ojos del mundo con respecto a ese tamaño de aeropuerto que vamos a tener? ¿Todavía nos faltaría? ¿Estaríamos a un nivel más o menos decente? ¿Cómo ves, cómo estaríamos como Perú con respecto al aeropuerto? Mira, creo que el Perú requiere una política muy agresiva en cuanto al tratamiento de los aeropuertos a nivel nacional. Tenemos que tener más puertas de acceso al interior del país. Un buen aeropuerto internacional en Chiclayo, un buen aeropuerto internacional en Cusco. Hay que construir Chinchero, sí o sí. Hay que promover el aeropuerto de Cusco. Hay tanto vuelo transfronterizo que podríamos promover y ser Lima y los aeropuertos periféricos, un gran hub regional en el cual es indispensable hacer que los planes maestros de desarrollo de los aeropuertos que están en manos de concesionarios que tienen los recursos suficientes para poder hacer las obras no encuentren la burocracia en el MTC o en la DGAC para la aprobación de esos planes de trabajo. Tenemos que ponernos a la vanguardia y de repente este es el momento en una situación de crisis encontrar la oportunidad para relanzar una presencia del hub aeroportuario que representa el Perú y diversas ciudades que podrían ser empoderadas para poder lograr un desarrollo potente en la actividad turística y agroexportadora también que tiene el país. Tenemos una posibilidad extraordinaria. Hay que apoyar a todos pero es el Estado el que tiene que destrabar las barreras que muchas veces impiden el desarrollo correcto y adecuado y oportuno de un aeropuerto. Jorge Chávez está regresando 15 años atrás cuando el año 2006 tenía que haberse empezado con la construcción de esa pista. ¿Tenemos tráfico de pasajeros? Esta vez lamentablemente no y esa recuperación durará por lo menos dos a tres años así tengamos la vacuna porque no es que la gente va a estar con los dineros llenos. El tema es que las aerolíneas hoy día están en una situación complicada. Lufthansa ha sido respaldado por el gobierno alemán que le ha dado 10 mil millones de dólares para evitar su cierre y Estados Unidos ha inyectado 60 mil millones de dólares en las aerolíneas locales. Hay una tarea grande. Bien, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Raúl por estar con nosotros, nuestros panelistas especializados y por supuesto mencionarles que no se olviden si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector infraestructura y construcción publique en la revista Líder su nombre como este programa Perú Construye. Bien, muchas gracias por estar con nosotros tanto en su programa Rumbo Minero como Perú Construye a nombre del grupo Digama, no se olviden, sábado 9 de la mañana domingo 6 de la tarde estaremos con ustedes para hablar de las noticias y los temas que son realmente importantes para el país. Muchas gracias.